Hola, ¿cómo les va? Los saluda nuevamente Julio Frías desde el Teatro Provincial de Salta, en charlas desde el Provincial. Dialogamos en esta oportunidad y les traemos la charla que tuvimos con Mario Katz, empresario salteño. Mario Katz, sos ingeniero. Bienvenido primero. Bienvenido primero. Muy buenas tardes. Sos ingeniero de Segur Universidad. Sos comerciante según tu esfuerzo. Así es. Y sos fotógrafo por tu vocación. Sí, por un hobby que encontré a esta altura de, digamos, de mi vida, de que suena medio como de una persona de edad, ¿no? Pero, a ver, por ahí son permisos o licencias que uno se va dando a medida que transcurre el tiempo. Puedes decir, che, encontré algo que me gusta, que me apasiona, la paso bien haciéndolo. Este, y en verdad yo con fotografía empecé hace un año y medio, ¿no? O sea, compré mi primer cámara y empecé a... Pero todo fotógrafo, antes de ser fotógrafo, tiene una característica fundamental. Y es que observa más que el resto. Mira más allá, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? Yo te debo decir que es algo que aprendí. O sea, primero a mí lo que me... Yo tengo formación técnica, entonces a mí lo que me deslumbró era la, digamos, la posibilidad de poder ver a una distancia considerable, por ejemplo, el pico de un ave, pero con una definición tremenda. Este, y ver detalles que de otra manera no podías, digamos, a simple vista no lo vas a ver nunca, con una fotografía así. Después de eso sí te puedo decir hoy de que aprendí a disfrutar los momentos a través de la fotografía. Entonces hoy hasta te diría que la fotografía es algo secundario. ¿Por qué? Vos podés estar de repente... Vos sabés de que esta flor que está frente tuyo, seguramente va a venir un picaflor a alivar en algún momento del día y te podés pasar pero un rato largo con la cámara lista esperando que llegue el picaflor, pero te va un rato largo. Ahora, ¿te aburrís haciendo eso? La verdad que no, yo lo paso bárbaro porque de mientras ves otras aves, escuchás cómo cantan. O por ejemplo, a mí me apasiona la astrofotografía, que es fotografía de estrellas, vía láctea, todo eso. Por ejemplo, de atardeceres. Toda mi vida vi un atardecer, pero hoy lo disfruto mucho más. ¿Y lo tuyo es autodidacta plenamente? Mira, yo cuando compré la primer cámara hace un año y pico, la verdad que no sabía lo que era un F, no sabía lo que era un ISO, no sabía. Entonces, por una, nada, a Carlitos Vergara lo conozco de... Entonces vino a casa durante cuatro, tomé cuatro clases y me dio los primeros rudimentos. Y bueno, tengo un gran amigo que es fotógrafo, que él es un poco el que me incentivó, ¿no? Y después saliendo con él y con otro grupo de fotógrafos y fui aprendiendo. Y es prueba y error, obviamente, que es prueba y error, ¿no? Ahora, prueba y error en la fotografía, en el arte y en un montón de cosas. En la vida de los negocios no es prueba y error, o también es prueba y error. Claro, claro que aprendes de los errores, pero ¿y cómo? Claro que aprendes, o sea, a ver, si una foto no te salió buena, tal vez perdiste un momento único como la conjunción de Júpiter y Saturno que ocurrió hace dos meses en diciembre, ¿sí? Pero en un negocio, si algo no lo pensaste, no lo hiciste bien, te cuesta mucho dinero y puede llegar a costarte la continuidad de tu empresa, ¿no? Claro, claro que es así. Digamos, los errores son caros. ¿Significa que no cometés errores? Claro que los cometés. Tratás de minimizarlos, de acotarlos para evitar eso. La estructura de negocios que seguramente vos conociste, que es la del negocio familiar, dista de la que es hoy, ¿no? En estos tiempos que tenemos, lo cual obligó a muchas empresas de Salta que en su mayoría, creo yo, eran de tradición familiar, a hacer ajustes y hacer un ayornamiento, ¿no? Una actualización, modernizarse, porque si no se perdieron, muchas se perdieron en tiempo, desaparecieron. ¿Cómo enfrentaste vos todo ese proceso? Voy a hacer un poco autorreferencial, que creo que es la mejor manera que voy a tener de responder. A ver, mi padre fue un inmigrante que a los 19, 20 años empezó con el comercio, pero era, de alguna manera, vendedor ambulante, porque él iba a la zafra, a Camposanto, al bordo, compraba mercadería acá y la llevaba allá y con la manta la vendía. Y después abrió un localcito en Avenida San Martín y teníamos adentro la casa. O sea, el local lo había dividido y vivíamos adentro. Entonces, para mí, digamos, yo me levantaba a la mañana e iba a saludarlo a mis viejos al negocio, a la tienda. Era, así funcionaba. ¿Tenías cuántos años? No, pues yo desde que, yo tengo su razón, este... Pero digo, cuando comenzaste ahí a meterte entre medio del negocio... No, yo tengo el recuerdo de tres años, digamos, yo iba en pijama a saludarla a mi mamá y con el pijama mi mamá me levantaba y me sentaba en el mostrador, ¿me entendés? Mientras ella terminaba de atender, o sea, era... Ese es el recuerdo que tengo. Y después, ¿cómo siguió? A ver, después, bueno, vinieron épocas mejores, pudieron alquilar otra casa, quedó el local... O sea, pudimos separar lo que era la vivienda del lugar de trabajo, que ese fue un gran logro, ¿no? Este, que antes, bueno, por necesidad no... No tuvieron la posibilidad de hacerlo. Claro. Este... Pero, a ver, a punto tal, yo tengo internalizado lo que es el comercio, que, a ver, mi padre me decía, intentá tener una carrera... Había un mandato familiar como de tener estudios universitarios y... Pero, en el medio, por si yo no podía llegar a tener la posibilidad de acceder a la universidad, sería bueno tener una formación intermedia que me permita trabajar. Por eso fue, por ejemplo, a la técnica 2. Que, bueno, salías con una formación, no sé, puedes hacer, carpintero, herrero, técnico electrónico... Salías con un oficio. Con un oficio. Sí, sí. De hecho, un montón de compañeros míos, este... Para mí fue un gran aprendizaje de vida, ¿no?, de ese colegio. Porque, a ver, cambió muchísimo. Hoy los chicos van a escuelas privadas. Esto es algo que comenzó en la década del 80, fines del 80 y pico, 90, con los paros, la incertidumbre de que la escuela pública no podía terminar el periodo por la cantidad de paros que había. Entonces, los padres optaron, los que tenían la posibilidad, de mandar a escuelas privadas. Esa fue la génesis de la escuela privada acá en Salta, ¿no? Porque antes eran todas confesionales. Digamos, la poca escuela privada que tenías acá era confesional. Y qué es lo que yo veo de que esos... O sea, mis hijos los incluyo. En la escuela privada, en verdad que no tienen muy poca relación con... Muy poco vínculo, interactúan muy poco con la sociedad. Con el mundo, con la realidad. Sí, sí, sí. ¿Cómo te fuiste allornando? Eso. Porque, a ver, la pandemia fue un problema. Pero el gran garrote fue la cuarentena. Una cuarentena de ocho meses. Ocho meses en trabaja mata a cualquiera. ¿Cómo en medio de eso empezaron a buscar... Hay algunos que hicieron muchísimo dinero, otros que no. Hay mil historias. ¿Cómo lográs allornarte? Como vos me dijiste, tenés siempre metido el comercio de chiquito. Bueno, cheque, cambia. Sí. Yo, en mi caso, debo decirte que fui un afortunado porque la actividad que yo me dedico fue una de las actividades esenciales. Entonces, estuvimos cerrados tres semanas, cuatro semanas. Y después, digamos, medianamente pudimos empezar a funcionar. Pero sí te puedo decir que igual sufrimos el golpe. ¿Por qué? Porque vos estás inserto en una sociedad donde la actividad comercial en general se paró. Entonces, la demanda de lo que yo comercializo, obviamente, que se cayó también. ¿Cómo te allornás? Mirá, hay algo que escuché hace muchos años que en épocas de crisis, a ver, obviamente, que tenés que reducir costos. Pero no es reducir costos y quedarte sentado. Tratá de generar más recursos. Entonces, van las dos cosas de la mano. La reducción de costos, sí, es importante, pero el otro es mucho más importante. Entonces, salí a generar recursos de alguna u otra manera. Por ejemplo, el comercio en general, el canal de venta tradicional, que era presencial, y se cayó. Entonces, empezó la venta virtual. Claro, se trasladó a la virtualidad. Los canales virtuales tuvieron un auge muy importante. Hoy escuchaba que el tema del comercio electrónico terminó matando a muchos comercios. ¿Vos considerás que fue así? A ver, yo creo que la pandemia lo aceleró, ¿no? Pero esto es algo que se viene dando. Seguramente coinciden conmigo. En otros países, digamos, tengo una sobrina viviendo en Miami, se fueron de chicos, hace 20 años que están ahí. Ella no concibe ir a una zapatería. O sea, yo no podría comprarme una zapatilla si no me la mido. Como es lo que está muy estandarizado, y ella ya sabe de tal modelo, tal número, los pide por Amazon. Por Amazon o algún otro canal, ¿no? Porque nació en una generación en la que ya había tecnología. A mí me llamó la atención. No van a la farmacia o al súper a comprar el shampoo. La botellita de shampoo la piden por Amazon. Pero lo mismo pasa también con el libro. Es decir, las nuevas generaciones no compran libro físico, soporte papel, directamente compran el e-book. Así también, digamos, tampoco van y compran el CD, ¿no? Bajan de cualquiera de las aplicaciones de Spotify o cualquiera de ellas directamente, ¿no? Pagan y... Sí, sí, sí. A ver, yo soy de la época del disco... Vinilo. Claro. Vos te debes acordar de Fono 1. Por Dios, en la calle Buenos Aires, en la galería. Comprar un disco era caro. Era caro. O sea, yo no me acuerdo. Yo, si lograba comprar un disco al mes, ya estaba bastante contento porque era... Pero iba y escuchaba en la vereda a ver qué música... Era toda una aventura comprar. Claro, claro. Y frente a esa aventura de comprar, que es toda una experiencia y una forma de comercio, ¿vos crees que la economía tiene que cambiar en ese sentido? Creo que los cambios, para mí, en lo personal, los cambios con el comercio electrónico, el cambio, inclusive hasta con las formas de trabajar de casa, ya cambiaron por completo. Sí. ¿Cómo un comerciante que tiene 30, 40 años en un rubro, 50 años? Es como que le cuesta un poco, ¿no? Es dificilísimo. Empezamos esta parte de la charla cuando vos dijiste el tema del cambio de la economía familiar, cómo debía ayornarse a... Claro que sí. A ver, yo me acuerdo en el caso de mi padre, fue todo la venta con tarjeta. No te hablo del posnet, ¿no? Yo te hablo del... Se pasaba la tarjeta por la maquinita, ¿no? Si te acordás. Sí, con el papel y el carbónico. Y se hablaba por teléfono, claro, tenías el cupón, era con carbónico, claro, era así. Autorización por teléfono. Y hablabas por teléfono para pedir la autorización. Y vos tenías que presentar el cupón físico al banco, había un formulario donde tenías que llenarlo. Eso ya fue un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque llevaba la desconfianza de que no tenían el billete físico, ¿me entendés? Tengo un papelito que... Nominal. Es más, vos presentabas un resumen e ibas al... El sistema te lo pagaba en efectivo. O sea, no estaba muy bancarizado todo. Te estoy hablando de hace 30 años, por eso. No estaba bancarizado. Vos sabés que tengo una anécdota, me acuerdo, Charlie García vino a hacer un recital acá en la década del 90, algo así, ¿no? Y mi viejo en aquella época tenía ya venta... O sea, ya había cambiado de tienda, tenía artículos del hogar, y vendía unos parlantes, no sé qué. El tipo este caminando por calle San Martín le llamó la atención el parlante, y era, obviamente, un tipo muy impulsivo. Entró y tenía dos, tres secretarios. Compró eso, pero la tarjeta estaba a nombre de él. Entonces, pasaron la tarjeta a nombre de él, que quedó ahí, firmada. Después sacamos fotocopia, digamos, quedó... Era todo un... Un registro... Claro que... La tarjeta valía más el cupón que el cupón en sí. Sí, sí, sí. Por la firma. Sí, sí, sí. Y ahora con el tema del comercio, ¿cómo te adaptaste vos? Con esas nuevas tecnologías, con esas nuevas formas. Bueno, lo que te decía, canales... Vendes por Instagram, o te promocionás por Instagram. ¿Te costó? A ver, no me termino de convencer. A ver, si me preguntás, no es algo que me terminó de convencer a mí. A bueno, a pesar... O sea, sé que ahí está. Y sé que ese es el camino. De hecho, de repente, lo hubiera hecho yo, ¿me entendés? Pero decidí tercerizarlo. Ah, claro. Porque ya advertí de que yo no tengo el... A ver, no sé cómo llegar, ¿me entendés? Sí, sí. De repente, la forma que yo tendría de comunicar, seguramente estoy desactualizado. Seguramente. Seguramente no lo voy a llegar a mi cliente. Entonces, se lo digo a un pibio mucho más joven, que sabe cómo hacerlo y ya está. Y, por ejemplo, en la fotografía, ¿cómo haces? Entonces, ¿tenés alguna red social en la que mostrás tu...? Sí, pero, digamos, es el Face que tengo hace 10 años o el... ¿Te animas más al Facebook? Es más, yo, de hecho, a mi... O a Instagram también. Pero yo, por ejemplo, a mi foto yo no la firmo. O sea, no tengo la... No siento la necesidad de firmarla y que alguien... No, 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 yo no lo hago. Claro, y que alguien se pueda apropiar de la foto. Estaría honrado que lo hagan. O sea, no me molesta, ¿me entendés? Si quieren poner ahí quién es el fotógrafo, que lo hagan. No me molesta. Entendí de que, obviamente, podés estar afectando intereses de terceros y no está bien hacerlo. No está bien. Entonces, de repente, a ver, publico mi foto y la van a tener en baja calidad, como cualquier foto que sacas de... Este... Digamos, el ro, el crudo, ese lo tengo. Ese lo tengo y... Pero las otras, no. O sea, muchas veces de distintos, no sé, medios que promocionan municipios o turismo. ¿Cómo me pidieron la foto? Sí, usala. No hay ningún problema. Estaba leyendo ayer un artículo, creo que es del país de Madrid, en donde se le preguntó a la gente... Creo que son algo así como 100.000 muestras. Es una especie de muestras. La definición del 2020. La palabra que más se repitió fue miedo. ¿Vos considerás que fue así de tu experiencia? Para definirlo, ¿no? A ver, fueron distintas etapas, ¿no? En un primer momento fue incredulidad. Porque decían, no debe ser para tanto. La gripe que apareció en China. Después, cuando viste que empezó a llegar a Europa. Por ejemplo, lo que a mí me choqueó muchísimo fue que en países del primer mundo, como Italia, como España, la gente moría en las salas de espera. O sea, que no llegaban a tener atención, ¿no? Eso es lo que nos asustó a todos y lo que nos hizo, en verdad, tomar conciencia de lo que venía. Yo lo que advertí es de que nosotros, en verdad, necesitamos para vivir mucho menos de lo que nosotros pensábamos. Y que te arreglas con mucho menos. De lo que creemos que necesitamos. Claro, claro que sí. Me refiero a lo material, ¿no? Sí, sí. Me estoy refiriendo a lo material. Sí, sí, sí. Y revalorizás el vínculo. O sea, por ejemplo, con muchos amigos que nos juntábamos invariablemente a cenar todos los jueves. Entonces, hacíamos un Zoom jueves a las 8 de la noche. Y bueno, cada uno estaba con su vaso de lo que tomaba. Y el Zoom, que no es pago, viste, que dura 50 minutos o una hora. Y las despedidas eran, en verdad, emotivas, ¿no? Y bueno, nos juntamos de nuevo. Y nadie faltaba. Y ojo, nos bañábamos, nos vestíamos. ¿Te tocó sufrir alguna pérdida de cerca? Felizmente no. No. ¿Te tocó atestiguar la muerte de alguien cercano? No, no. Felizmente no. No. No, y eso creo que, de repente, es lo que por ahí me lleva a ser bastante confiado. Lo cual es un error, ¿no? La pandemia llega a la conclusión de que a la gente que era vaga como yo nos hizo más vagos. Y que también te aumentó el nivel de creatividad. ¿Considerás que es eso? ¿De creatividad? Y las dos cosas, ¿no? La vacancia también es importante. El nivel de ociosidad aumentó más con... ¿Sabes por qué? Porque decíamos, bueno, también, tengo que ir al centro. No, así lo puedo hacer por Zoom. Ah, sí. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que canales de... Hay cosas que no van a volver. Que se instalaron, no estoy diciendo nada nuevo, es algo que dice todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el home office. Y hay muchas cosas que sí hay. Descubriste que las podías hacer desde tu casa. Y que tal vez no era necesario asistir al lugar de trabajo. Yo tengo una premisa que no es bueno ver la cama donde dormís desde donde trabajás, ni desde el lugar donde dormís ves cuál es el ámbito del trabajo. O sea, tenés que separarlo. Claro. O sea, si no, los límites se vuelven difusos, ¿no? No terminás de... Yo, por ejemplo, de mi trabajo, si bien es algo que a mucha gente le apasiona, yo comercializo motos. Entonces, ¿a quién no le gustan las motos? A todo el mundo. Salgo de mi trabajo y te encontrás con alguien, che, contame esta moto, ¿cómo puedo hacerlo? Mira, si querés, hablemos de la parte técnica, hablemos de esto que es algo que me gusta, me apasiona. Ahora, el tema de números y demás, en verdad que lo veamos en otro momento. Venite mañana, lo hablamos, pero si no, no cortás. Y no está bueno eso. O sea, no cortar no está bueno. ¿Y en qué te... si es que te ha modificado y en qué aspecto en relación a los vínculos cercanos, por ejemplo, con tus hijos o con tu núcleo familiar primario? ¿Y qué te ha hecho tener otra mirada o enfocarte más? A ver, pasás a compartir... estás todo el día junto a la familia, ¿no? Yo los primeros días de la pandemia... Claro, pero me refiero a que por ahí, desde esa cercanía más cotidiana, terminás descubriendo a... Cosa más linda. A ese familiar, aspectos que antes, por ahí, pasaban desapercibidos. Sí, felizmente no me pasó. Porque hubiera hablado de un desconocimiento de un familiar mío. Felizmente no me pasó. O al revés. Este... Ah, a lo mejor se sorprendieron ellos conmigo. Claro. A la mañana temprano hacía algunas cosas que tenía que hacer desde la computadora, hacía lo que podía. Después me dediqué a leer y después, con la máquina de fotos, tengo a media cuadra de casa una placita. Está contra el cerro, digamos, iba ahí, sacaba a escondida, la verdad que iba, ¿no? Porque una vez me dio un policía, me hizo volver, este... Pero bueno, ahí me sacaba fotos, ah, o es que se yo... Digamos, yo lo pasé bien. Última pregunta de mi parte. Bicicletas y motos se transformaron en las BD de los transportes. ¿Es una tendencia que es pasajero o va a ser? Los que peinamos, cara, o no peinamos ya. Sí. A ver, salta, vos te acordás, en la década del 50, 60, todo el mundo se movía en bicicleta. En los 70, todo, yo iba al colegio en bicicleta. También iba al colegio en bicicleta, o sea, no había otra forma de... El transporte público, lamentablemente, no sigue siendo muy bueno, pero en aquella época menos todavía. Y todos, todos nos movíamos en bicicleta. ¿Qué es lo que pasa con el advenimiento de la moto? Pasó a ser una cuestión de... Hubo un ascenso. Andar en bicicleta estaba mal visto. Mal visto, o sea, era como que eras de una condición económica inferior. Entonces, no, yo ya compré una moto. Y hoy en día se revalorizó el hecho de que... En verdad, yo ando en bicicleta porque yo elijo, no porque no pueda comprar una moto. Y hoy en día, de hecho, tenés bicicletas que son mucho más caras que una moto, ¿no? Desde ya. Ahora me preguntás si vino para quedarse, ¿no? Porque estoy viendo que mucha gente de nuestra edad, de nuestra generación más vieja, decidieron dejar el auto en la casa y subirse a la moto para ir a trabajar. Sí. Cuando vengo... O la bicicleta. O la bicicleta. Pero generalmente, a la mañana temprano, cuando vengo para la ciudad de Salta, salgo de San Lorenzo, y la cantidad de motos, no es la gente que habitualmente veía en moto, la cantidad de motos que van a trabajar en bancos, decidieron cambiar un transporte por otro. Justifica un poco el tránsito. Este último tiempo, yo creo que no tiene tanto que ver con, digamos, con tratar de mantener, de contaminar menos, porque el tema de la bicicleta tiene varios aspectos, ¿no? Bueno, primero el tema de hacer actividad física, otras que no contaminás. Pero hay mucha gente que dejó el auto por el consumo, por el seguro, por un montón de cosas, y se cambió la moto. Es más económico. Esa es una. Pero el tema de la moto, la verdad es que en algún punto vos ves en ciudades del sudeste asiático, el tránsito es infernal. Yo creo que la moto no es algo viable, como para que todo el mundo tenga una moto, no es viable. A ver, la solución es el transporte público. Sin duda. Eso va contra mis intereses, pero vos ves en distintas ciudades del primer mundo, tiene un transporte público sumamente robusto, donde el usuario llega o con su auto o con la bicicleta al gran estacionamiento y de ahí toma el transporte público. Yo te preguntaba, porque llama la atención en ciudades como Roma o Madrid, la cantidad de motos que hay y de gente que se mueve en moto. Esos scooters son la tortura, la ves, parece. Sí, pero no son... Para moverse... El gran volumen está en el transporte público, ¿no? No está en... No es el tipo que va en el scooter. O sea, vos tenés grandes edificios, no sé, con 500 empleados, vos no vas a ver ahí 500 scooters. No. Ahora, último de mi parte. ¿Sos de hacer proyecciones así a largo plazo, medio plazo? ¿Planes? Sí, pero la vida se encarga siempre de pegarte dos bofetadas y decir... Ahí va. Y te dice, ¿qué planeás? Al final, vos no decidís nada. ¿Y tu orden de prioridades? Yo creo que uno por ahí es un vanidoso, que cree que uno tiene la vida todo organizado, pero desde lo familiar, desde lo económico, pues así, yo tengo todo planificado. Y no es así, para nada. Absolutamente. Este... Yo, personalmente, trato de ir... Soy mucho de ir preveyendo. O sea, intentar ver lo que viene y armarme en ese sentido, ¿sí? Vivir una etapa de la vida ya muy tranquila, relajada. A ver, si me preguntás si yo soy un tipo que tiene la ambición de tener un gran grupo empresario... No, no, definitivamente no. No, no, no. Y calculo que no, porque recién dijiste que dedicas tiempo a la lectura, ¿no? Mmm. Lo cual no es poco. Sí, y soy un gran usuario del Kindle, de Amazon, del dispositivo de... Por ejemplo, yo leía mucho antes en papel. Ahora, cuando vos viajás, por ejemplo, te vas dos semanas, no te podés llevar dos libros. No es cómodo. ¿Y qué elegís a la hora de leer? Novelas históricas me apasiona, ¿no? Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, en verdad, con gusto. En verdad, con gusto. Sí, sí. Muchas gracias y... Y disfrutamos este teatro y espero que lo sigas disfrutando, porque es muy lindo, ¿no? Sí, Dios quiera, Dios quiera que se reabra. Dios quiere. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.